¿Y quién no ha revivido un recuerdo con estas canciones? Cuando te miré y cuando te hablé por vez primera Yo no sé por qué, por qué no olvidé tu mirada que quema Desde aquella vez quise a otra vez volver a mirarte No sé qué tendrá, solo al parpadear yo me impresioné Desde el día en que te conocí me enamoré de ti sin causar Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez Que me quemen tus ojos 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 Hoy quiero estar solo y un trago tomar Brindar por la ingrata que me hizo penar Hoy quiero estar solo Solo entre las copas Como a ver rendida Con las alas rotas Tomas no me olvido Que la quise tanto Y quiero entre las copas Y quiero entre las copas A ahogarme y me canto Hoy quiero estar solo Y un trago tomar Y quiero esta pena Tratar de olvidar Ven y toma Ven y toma como yo Toma Ven y toma como yo Toma 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 Para que olvides las penas Que un mal amor te causó Para que olvides las penas Que un mal amor te causó Y sigue el sabor Y sigue el sabor Tomando me olvido Que la quise tanto Y quiero entre las copas Y quiero entre las copas Y quiero entre las copas Y quiero estar solo Y un trago tomar Pues quiero esta pena Tratar de olvidar Ven y toma como yo Toma Ven y toma como yo Toma 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 Gracias.